no me quiero dar un saludo a la calle a carril y la película de chile lindo aquí está para mí está El peluche aquí ha estado, pero ahorita no lo veo por aquí. Acabamos de estar grabando a Sandra allí en el combo Libertad, pero se la llevaron. Muchos bolos había allí. Gracias por ver el video.